¿Quién es Edmundo González Urrieta, el candidato de la Plataforma Unitaria en Venezuela? ¿Quién es? ¿Quién es? Otra noticia que habla de lo mismo. El nuevo candidato de la oposición venezolana ya dobla maduro en las encuestas. Esta es otra noticia. La vuelvo a leer. Ahí. El nuevo candidato de la oposición venezolana ya dobla maduro en las encuestas. El señor Solaeche. Es increíble, ¿no? Bueno, yo creo que aquí María Corina Machado y Corina Lloris han sido inteligentes. Sabían que las iban a atacar, sabían que se iba a enfrentar toda la administración judicial y electoral para quitarlas del mapa y tenían un tapado. Y yo creo que Edmundo González es un tapado, es un diplomático de prestigio, un hombre de 74 años que nace el 28 de julio. Es analista internacional, ha estado en los consejos editoriales del periódico El Nacional, el diario de prestigio. Formó parte de la mesa de unidad democrática y es egresado de la Universidad Central de Venezuela. Él tiene su máster en relaciones internacionales y ha estado en embajadas como Argelia y Argentina. Él termina su carrera diplomática en los primeros años de gobierno de Hugo Chávez y se retira ya y se dedica de lleno a la política. Yo creo que ha sido el gran tapado, ha sido una gran jugada maestra de la oposición a Maduro, que no se lo esperaban y entonces no han dejado matricularse, no han dejado de registrarse ni a María Corina, a las dos Corinas, y ha salido Edmundo González. A mí me parece que sigo diciendo que Venezuela no puede pasar por una ruptura. Le reiteramos y recordamos lo que fue en España, de la ley a la ley. No se puede sacar, no solamente al presidente Maduro, sino a sus generales y a todo su gobierno corrupto de la noche a la mañana ni a tiros. Esto tendrá que ser negociado, esto tendrá que ser pactado y yo no sé... Pero claro, una cosa es que las encuestas le doble a Maduro y otra cuando haya elecciones, porque las elecciones no son elecciones normales, sino al estilo Maduro. ¿Qué quiere decir? Que un voto de Maduro vale por 10 de este señor. O sea, no que tiene que doblarle, tiene que sacarle 10 votos más para poder ganarle. La verdad está en el recuento informático, que ese es el gran misterio. Esa es la caja negra del avión que siempre desaparece en esas islas del Océano Atlántico, en el triángulo de Bermudas. Yo sigo diciendo, tiene que haber una negociación, tiene que haber un pacto, no puede haber una ruptura y tendrá que pactarse un periodo de transición. Siempre hablo de Antonio Carri, que está llevando esa línea, que a mí me parece que es la más alecuada. No está entre los líderes opositores, pero a mí me parece que sí es un hombre que está llevando, o al menos que tiene criterio. Ni puede cesar al ministro de Defensa el primer día, ni puede cesar al responsable de la seguridad, porque lógicamente aquello podría ser un salvaje por la calle. Pues tenemos al otro lado de Sky a Don Hugo Hacha. Buenas noches, Don Hugo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Siempre un placer. Don Hugo, estamos viendo que Edmundo González Urrutia puede ser el talón de Aquiles de Maduro, pero ¿usted cree que eso se puede plasmar en una dictadura tan sanguinaria y tan férrea como la de Maduro? Vea, yo no quiero ser quien eche un balde de agua fría sobre el entusiasmo que hoy día parece ser prevalente en la oposición venezolana. El señor González Urrutia tiene una trayectoria, tiene un predicamento, tiene un contenido que lo hace un candidato más que viable. Tiene el endoso absoluto de quien ha sido el eje y nervio de la resistencia al autoritarismo en Venezuela, que es María Corina Machado. Ahora, de allí a que vamos a ir a un proceso electoral limpio, abierto, imparcial, apropiado y que vaya a permitir una transición, creo que hay un océano de distancia. Por lo pronto, creo que la dictadura no se vio venir esta alternativa. Creo que el señor González Urrutia ha sido una sorpresa desagradable para Maduro y sus acólitos. No han podido bloquear esto. Seguimos esperando y creo que en esto uso el plural porque somos muchos los que queremos ver que sucede, que se haga efectiva la renuncia del señor Rosales y que el Partido Nuevo Tiempo haga buena su palabra. Por lo pronto, creo que de nuevo, desde el punto de vista del efecto, se queda sin excusas el régimen. Si es que quiere aún continuar con la patraña de que se adhiere de alguna manera a lo que para mí es un acuerdo ya fenecido, me refiero al acuerdo de Barbaos, y se verá de nuevo cómo será el ejercicio. Otra vez, si esto significa que se ha llegado a un punto en el que se pueda creer en un proceso mínimamente democrático en Venezuela, en lo personal, yo descreo de esa perspectiva, pero me agrada de que por lo menos se haya puesto en figurillas al chavismo y de que Maduro se quede sin excusas para tener a un candidato al frente que no esté controlado ni designado por la dictadura. Una dictadura que, lógicamente, hará más o menos lo mismo que con Corina Machado o directamente en las elecciones la manipulará, ¿no? Mire, no me cabe la menor duda. La receta ya la hemos visto. No solamente la hemos visto en Venezuela, la hemos visto en su momento en la Bolivia que precedió a lo que después se transformó en el Estado plurinacional. La hemos visto en todos los lugares a donde este sistema se ha enquistado. La hemos visto en todos los lugares a donde Cuba termina haciéndose cargo de sistemas de identificación personal, de sistemas electorales, a donde el control efectivo sobre los aparatos de represión, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas caen bajo esa égida. Y como lo dijimos en algún momento desde la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, hoy día hablar de Venezuela no es apropiado. Se debe hablar de Cubazuela, una especie de colonia de ultramar a donde el castrismo ha sabido replicar no solamente el modelo autoritario, sino tercerizar para generarse una especie de cortafuegos para continuar desarrollando las actividades ilegales, fundamentalmente el narcotráfico, la trata y tráfico de personas y otras actividades que siguen siendo el eje central de la logística financiera de este modelo. Pues señor Hugo Hacha, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo. Siempre es un gusto, apreciado Jesús.